Gracias. 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 Bueno, buenos días. La charla esta, como está en el programa, es un caso de estudio. Matías y yo queremos contar un poco las experiencias que hemos tenido en la Universidad. Un poco las introducciones, digamos, quiénes somos. Esto lo contamos más que todo porque tiene relación a todo lo que vamos a contar en la charla. Somos con la licenciada de Ciencias de Educación y somos docentes de esa carrera en la Facultad de Matemática y Astronomía y Física en la UNIC. Las materias que nos tocan dar en la carrera dependen de la asignación de cada semestre, es algo que por ahí nos van cambiando materia a materia, pero hemos estado en los últimos dos años en la misma materia, el primer cuatrimestre, que es la estructura y el algoritmo de datos 2, que es también relevante para la charla. Nosotros somos un fan de Python a morir. Fan, no sé si poner plural ahí, pero de los test, por lo menos yo. Y como docentes, nos toca mucho corregir. Nosotros generalmente estamos asignando que son los talleres de la materia y nos toca corregir un montón de código de los alumnos. Y en general, no sé si lo ha pasado, como tienen que agarrar el código de alguien más, es como un embole, ¿no? Porque hay cosas que no las hizo como lo hubiera hecho uno, hay cosas que están horribles escritas, no solamente que no son como lo hubiera hecho uno, sino que son un desastre, qué sé yo. Entonces, agarrar cada otra persona ya es una cuestión bastante menos placentera. Y bueno, como dijimos, nos apasiona programar. Para mí programar es mucho más divertido que el proyecto de alguien más. Con lo cual, ¿por qué estamos dando esta charla? Porque en función de todo lo anterior, resulta que en la materia que nosotros estamos dando en la Facu, a los chicos la hacemos programar por decisiones de la cátedra, por cuestiones que nosotros también defendemos, los chicos programan en C. Hay una cosa que, yo siempre hago una analogía con aprender a manejar, si usted aprende a manejar en un auto a marcha manual, un auto así grandote y sin asistencia en la dirección, y nada, pude subir a un auto que la asistencia hidráulica, la marcha entra en divino, salís manejando perfecto, y te digo con marcha automática. Entonces para mí me aprendes a programar en C, después agarrás Python y entendés lo que está pasando, lo amás, lo adorás por todo lo que te probé, no querés volver nunca más a C, pero como que entendés que está pasando por atrás. Entonces con ese justificativo nosotros a los chicos, el primer contacto con la programación es con Haskell, porque ellos estudian función en el primer año, y en el segundo año empiezan a ver programación imperativa, y las bofeteamos con C. Está muy buena esa experiencia, pero ¿qué pasa? Nosotros como docentes tenemos que ir y corregir ese código, que nos están produciendo, recién aprendiendo a manejar memoria dinámica, y es una cosa que es complicada y nos lleva muchísimo tiempo. Y el cuantimente que pasó, que dimos esta materia y esto que vamos a presentar, tuvimos una cantidad de alumnos, o sea, se redujo uno la cantidad de docentes en el taller y se aumentó la cantidad de alumnos, con lo cual la forma de trabajo que llevábamos hasta ese momento, que es tener a los chicos agrupados en grupos de tres personas, y hacer que la producción de código sea por grupo, pero la evaluación individual, porque si no uno solo codea y los otros no hacen nada, la evaluación individual con la cantidad de alumnos, como nos incrementó, se tornó prácticamente imposible para hacer en el tiempo que teníamos. Entonces dijimos, C está bueno, pero es un embole, Python está muchísimo más divertido, y además corregir es un embole y no nos da el cuero para corregir todo lo que nos corregimos. Entonces, usamos Python para, de alguna manera, automatizar toda la corrección, escribir test, que yo dije, esta es la mía, puedo escribir test, y de ahí que nos motivicen, tuvimos la motivación de armar algo para que la materia fuera un poco más piola para los alumnos y para nosotros. Notar que sí tuvimos tiempo de rodear, pero no quisimos sacrificar ese tiempo para cada uno. Sí, digamos, preferimos invertir el tiempo en escribir código para corregir y no corregir específicamente, porque era como una inversión también. Bien, entonces, de lo que vamos a presentar es cómo hicimos esto de corregirles a los chicos usando Python, siendo que ellos producían código siempre. Todo el cuatrimestre se basa en que ellos, paulatinamente, vayan haciendo diferentes proyectos con el objetivo final de proveer un interfaz de usuario, que es todo un programa hecho en C con una interfaz de usuario, en donde tienen que implementar ciertos tipos abstractos de datos. Listas enlazadas, listas de asociación, diccionarios y demás. Entonces, las APIs que ellos tienen que implementar en C, nosotros se las damos totalmente cocinadas, le damos el nombre, la función, le decimos cuántos parámetros toma, de qué tipo y qué devuelve, y les especificamos el comportamiento de esas funciones. Entonces, hay como que no hay margen. Nosotros podemos usar fuertemente eso para asumir cosas en el código de ellos y tratar de automatizar desde ahí. También en la parte de que ellos tienen que hacer un interfaz, definir el comando, les definimos a rajatabla las letras de las opciones para trabajar con interfaz, les definimos comportamientos y demás, también eso para poder automatizarlo. Entonces, ya desde hace varios años les enseñamos a usar Valkrai y hay una exigencia que para la aprobación, el código no tiene que tener memory links ni accesos inválidos a la memoria. En la práctica no llegan a eso, pero están bastante cerca, lo ponemos como exigencia de aprobación, pero en la práctica son un poco más flexibles. Y bueno, algo muy importante, como esta fue la primera vez que usamos esta evaluación automatizada, como que no era el veredicto final de cómo les fueron los alumnos, sino que fue para nosotros el puntapié para empezar a mirar el código apuntándole a ciertos pedazos que podían estar más flojos. En general, un código que nos entregaron, que pasó toda la test suite de manera exitosa, no significaba que estaba aprobado inmediatamente, sino que lo mirábamos, pero nosotros teníamos una garantía de que varios problemas básicos estaban bien resueltos. se dispare a aclarar que no era una evaluación, sino más bien un feedback rápido de lo que estaban haciendo y que permitía detectar problemas mucho más localizados que tener que andar inspeccionando el código a la vista, que viendo a razón de diez proyectos por docente, uno termina viendo el código y ya ve letra, con llavecita en el interior. Entonces, mucho más rápido ese movimiento de contra donde hay problemas. Los problemas hay siempre. Y más de una vez se nos escapaban, así que también esto nos permite por ahí detectar cosas que en otra situación no hubiéramos detectado. Además de que, como decías, si estaba flipa acá de chicos, incluso me decían saber que lo que están haciendo, si pasan los test, es una buena señal también. ¿En el fondo escuchan bien a las dos el volumen? Sí, perfecto. Bien. Entonces, ahora vamos a comenzar a ponerlo más divertido de la charla. El ejemplo completo que vamos a usar para el resto de la filmina es lo que tienen que hacer los alumnos, básicamente. Implementar un diccionario de palabras a definiciones en C, proveyendo una interfaz de línea de comandos donde uno puede agregar, borrar palabras, buscar el significado de una, reseter el diccionario. Lo puede también, no lo puse, pero guardar a disco, levantar de disco un diccionario. Y, internamente, tiene que implementar en una de las etapas una lista enlazada, una lista enlazada simple, a priori con un puntero al principio, no más. Y esta lista enlazada va a llevar pares de cosas, las claves y las definiciones, con lo cual involucra varios tags, tipo de datos en el medio, porque bueno, llena probablemente cumples y demás. Entonces, la charla, vamos a hablar de las diferentes tecnologías que usamos, de manera como aislada, vamos a mostrar como las juntamos a todas para poder tener algo que corre automáticamente los testes. Vamos a usar como ejemplo, el código que nosotros hemos resuelto en los laboratorios que le pedimos unas acciones que resuelvan. Vamos a usar un poco ese código como ejemplo. Y, primero, una versión simplificada, una lista enlazada, una lista enlazada de par, vamos a usar un ejemplo de lista enlazada de enteros, para mostrar como las tenemos de Python y demás. Con lo cual, le dejo el turno a Matías para que siga hablando de lo que estuvimos haciendo. Bueno, para los que estuvieron en la charla recién, van a notar que no voy a decir nada, no ha sido nuevo. Bueno, sí, como decía recién, para los que ya estuvieron en la charla hace un ratito, no voy a agregar nada nuevo, en realidad. Sino que, más o menos, recordar que el módulo ZType es parte de la librería del turno de Python, nos va a permitir interactuar con código C compilado en forma de librería compartida, librería dinámica. Y, en general, nos va a permitir exactamente eso, escribir un record pitónico para acceder a interactuar con código C. Obviamente que, como decimos antes, hay limitaciones, y hay que entender lo que se hace para no crecer el intérprete cuando uno está pasando memoria que va y viene, o tipos que no son apropiados. Entonces, principales tareas a nivel de ZType fueron atraer los tipos de datos que tenían que implementar los chicos en C. Para esto, definimos helpers, definimos una estructura, y proveemos, alrededor de esas dos cosas, métodos y operaciones que nosotros consideramos pitónicos. Entonces, por ejemplo, el libro, vamos a dejar el director. Bueno, veo que no hay ningún alumno acá de los nuestros, lo cual es una ventaja, porque no hay para refutar lo que le vamos a contar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿El t-suite se lo dan a los alumnos? Bien, acá Mariano se está adelantando, y está adivinando que viene t-suite desde Python, lo cual, es bastante natural. me pregunta si la t-suite se la damos a los alumnos. A Flory no habría ningún problema en dársela. Nosotros, en este semestre, que fue la primera vez que hicimos esto, no se la dimos, porque hay como... es muy impresionante ver a los chicos, que son chicos más o menos 20 años, y están aprendiendo recién a programar la mayoría. Los altos que ellos tienen que dar mentalmente, en abstracciones y en entender conceptos, es muy alto, ¿no? Entonces, nosotros nos damos cuenta que por ahí, ya, el tener que cumplir con GCC, es que se les parte la cabeza, han tenido los errores de combinación. Si además quisieran, vos les tirás los textos de Python, que es otro lenguaje que por más que es súper entendible, tiene que como switchar la cabeza, nos pareció que se le hemos embarrado. Nosotros los tenemos disponibles, y para cualquier alumno que siempre pudiera dar un poquito más, porque están esos alumnos que vienen y preguntan algo más, y vos te dan cuenta que van entendiendo, se los damos sin problema. Pero primero no lo damos con un material para ellos, para analizar, porque nos juzgamos en su momento, y ahora complicarles el panorama. ¿También podrían hacer órganos sin pagos, o usar la regla en las películas? Sí, esa es la... Acabá de terminar. El final de la película. Sí, sí. Sí, vale. O sea, no le podíamos dar a los chicos, los testes, porque había que compilar el código de forma especial para generar la librería dinámica, había que saber cómo correr los testes, y había que saber entender también... O sea, no recuerdo cuánto pensamos en darle el código a los testes, pero aún así, ya con el nombre de los testes que nosotros creíamos que eran súper legibles y explicaban exactamente lo que estaban testeando, nos venían a preguntar, ¿y este test qué hace? Pero bueno... Este fallo de test que estaba testeando, que me rompió el código mío que está perfecto. Perfecto. Y el test tenía el nombre de la pinta test come up to an empty list. Claro. Lo que es muy importante, y lo mismo con los alumnos, ellos nunca dudan de su código, y eso es un gran problema, y nosotros hemos pensado ahora como remarcarles, lo primero que tienen que hacer a través del código de uno, porque es lo primero que probablemente esté mal, ¿no? Pero es asombroso ver que el primer instinto de ellos es el código de ellos. Está bien. Muy bien. Esta es una interpretación de una vista enlazada tipo, que tiene un puntero al principio, al final, y un estero al nodo tiene un valor entero adentro. Tiene una serie de expresiones, de crear vacía, destruir, impedir el largo, ver el primero, todos esos códigos, ¿eh? Similares a que tendrían que presentar los chicos durante el cuatrimestre. Para escribir los tests, que llamamos Tornati, nosotros arpamos una serie de helpers alrededor de C-types, que nos permiten tener la elipse a mano por cualquier cosa, por ejemplo, va a ser freeze, o cuestiones que necesitarán a ese nivel. También, rapeamos five pointer, porque necesitábamos poder escribir y leer los archivos. Y algunos otros métodos que van a ser útiles a la hora de generar el código para hacer los tests. Como veis en la charla anterior, para tener un arreglo en C-types, en acción de una serie de agarrar un tipo, multiplicarlo por la cantidad de elementos, y obtener un tipo y rellenar los valores, bueno, teníamos funciones que nos permitían crear un arreglo partido uniterable, y mandaba, o crear un strater de un puntero, porque necesitaban pasar un buffer para abajo, o sacar del buffer para ese Python, y cuestiones de cómo pasar de un file pointer abierto en Python, a un file pointer que se pudiera usar como file pointer. Y toda una serie de métodos que nos permitían crear los testigos fáciles. Por otro lado, teníamos el wrapper a la librería dinámica, que como compilábamos con el código, sé que nos lo veían muy chicos. Definíamos el tab, y esto es muy parecido a lo que mostrábamos yo en la charla anterior también, como wrapear la función, y obtener las funciones a nivel tab, disponibles a nivel Py, que no son esos types. Y a partir de esos wrappers, nosotros definíamos una lista que se parecía a una lista de Python, de hecho hereda, como pueden ver. Y, utilizando los métodos wrapeados, implementábamos una lista bitónica de alguna forma, contra la cual íbamos a correr los test básicos que queríamos que satisficiera la implementación que nos proveía. Entonces fíjense que cualquiera de todos estos métodos le está llamando a los métodos, a las funciones, implementadas por el código C. Entonces, usábamos el método mágico también, para que toda la implementación que nos proveemos a nivel de los test, fuera una lista medianamente bitónica. Entonces, teniendo eso en cuenta, y teniendo wrapeado el tab, Nati se dedicó a la tarea que más le apasiona, y dedica a sus horas de ocio, que es escribir el test. O, exigir que los demás lo escriban. Está bien. Entonces, bueno, esas son las combinaciones que encontramos, que hemos mostrado recién, crear arreglos, obtener un trick de Python o de otra vez, manejar la memoria dinámicamente local, y usar variables. Entonces, ahí entre el juego, violetes. ¿Para qué le da la lista? ¿Para qué? Le da la lista. Eh, eso porque a Nati le gustaba más la idea de que la lista... ¿Para qué? No, no, no. Sí, sí, sí. Estas me miraron a mí, ¿Para qué hace lista? Y porque esta es una lista, le dije yo. ¿Cómo no me iré a la lista? Y al final, no. Espera, digamos. No, no, no. Fue la intención, nomás. Eh, pero... Habría que haberlo borrado para la chamita. Quedó, la verdad es que lo probé, y yo le dije, uh, que nadie se ve cuenta. Bueno. Imagínate, sí. Sí. Eh, aquí la pregunta está acá, de los wrappers. Digamos, este código, no sé, si alguien le pinta, es totalmente compartible, el match. Sí, el match. Y alguien que lo echó la anterior, lo decían. ¿Cómo hicieron para testear que todas las funciones que hicieron necesitar es más correcta? ¿Cómo testeamos el wrapper de Z-Types? Escribiendo los tests y corriendo la... Hay una cosa, esa pregunta me la hacen mucho. Yo sé que la... la han hecho cuando... Acá, está tratando de... de pisar el parito. Sí, de pisar el parito. Sí, sí, sí. Pero, es un poquito relacionado, pero no del todo. La pregunta que me hacen mucho, porque yo doy charlas de T, de TDD, qué sé yo, y siempre el test viene y dice, ¿y cómo testeas tus tests? Claramente, ¿no? Porque si yo vengo acá, machacando y rompiendo la cabeza de todo, de la compañía de trabajo, de la compañía de vida, de qué sé yo, escribo el test, ¿cómo testeo el test? Es lo que en la práctica, yo también hice la misma pregunta en el mismo momento, y digo, es posible escribir test para los tests, porque si no, es muy infinito. Pero luego que yo me he dado cuenta, cuando vos estás escribiendo test y código, en simultáneo, yo te digo ni siquiera TDD, pero más o menos en simultáneo, vos quizá tenés tu código ya listo, pero vas comentando niñas, escribiendo los tests, para asegurarte que más o menos estás cubriendo todo, y no tu test anda porque sí. Si vos haces esto de que, yo comento el código, lo tengo escrito, pero lo comento, escribo el test, y me aseguro que falle. Un montón de veces, porque a mí me ha pasado, comento el test, escribí el test, yo estoy, yo juego plata, que estaba todo bien, corro el test y me falla. Y me quedo así como diciendo, ¿what? Mi test me falló. Y voy y lo reviso el test, y tenía un bug el test. Entonces, en esta cuestión de, que vos haces unas cosas simultáneamente, por ahí, independientemente del orden, pero simultáneamente, te da cierta garantía, que cuando vos borras el test, y ves que falla, y falla de la manera que vos esperabas, falla por un failure, y no por una exception cualquiera, te va dando cierta, cierta garantía sobre el test. A mí me ha pasado, agarrar código de otros, agarrar el test, agarrar, cambiar el código de producción, para ver cómo se rompía el test, para arreglarlo, y no se rompía ningún test, y porque se paga en los test. Entonces, nada te garantiza que no haya valido el test, pero si uno va teniendo cierta disciplina, y como lo escribe, las dos cosas, el código y los test, como que se van entre sí, complementando, y se van testeando, llamémoslo entre sí. Se responde la pregunta. Es una simbiosis. Es una simbiosis, me encantó, me encantó, me encantó, lo voy a decir. ¿Cuánto usan? ¿Cuánto usan en esta librería, por favor, porque es un chico, tiene la app, 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 la app. la app, la app. No, tenemos básicamente... Hicimos todo lo posible para evitar esas cosas. Fíjate que, por ejemplo acá, yo digo, bueno, a la librería que yo agarré con Ctypes, le pido el método list is equal, si eso no estaba definido en la librería dinámica que terminaste, tenés un anti-uterro, ahí, básicamente. Y los tests, en general, se estripeaban cuando no estaban. Entonces... Eso, básicamente, es un recorreador que estoy tratando de agarrar una fusión que no estaba implementada. Perdón. Se llama que C-types cuando se falla a nivel 100. No, teníamos dos casos. En realidad, cuando vuelves a tener una librería que no está, te va a dar no. Y después, en tu tema, vas a tratar con una tributaria o una cosa así, porque le pedís algo. Pero en otro caso, había unos puntos estrellas en los proyectos, que era que si querían, como éste, podían implementar algún otro método, y eso era lo que los esquipeamos, los tests, si no estaba probado ese método. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no empezamos a ver los tests. Sí. Por ejemplo, en general, hay muchos frameworks de tests, y por ahí acaban más. Hay que tener test tools, tenés notes, tenés el framework testing de Twister, el framework testing de Diango, si fuera una aplicación de Diango. Por ejemplo, nosotros que estamos trabajando, yo estoy todavía apuntando más a trabajar con Unites y nada más, porque yo no encuentro cosas que me den los otros frameworks que Unites no me provea, o que no sea prácticamente el nivel de proveer, y después tenés incompatibilidades entre los diferentes frameworks. Entonces, en general, trato de no engancharme con ningún framework que no sea absolutamente necesario. Twisted, si estoy usando cosas de Twister, Diango, si estoy usando cosas de Diango, y si no hay Unites, y hasta ahora no he encontrado nada que haya necesitado, que no me lo provee en la misma librería y Unites. Entonces trato de quedarme con eso. Y aparte que no es una dependencia extra para instalar y ese tipo de cosas. ¿Enter Python 2? ¿Enter Python 2? ¿Enter Python 2? Sí. No se me aburre que... Puede que haya descubrido algo, pero en el priorio no hay nada que no se pudiera hacer con Python 3. Sí. Bien. Esto lo muestro rápidamente. Como dije antes, también se podría compartir este código si a alguien le interesa. Pero sumiendo una lista que mostró Matías, que es una pintonización de la lista que tienen que implementar los alumnos, tenemos un test case base que básicamente crea una instancia de la lista. Tengo algún kernel para popularla como valores por defecto. Y después destreo lo que uno diría son trivialidades sobre la lista, ¿no? La lista vacía, el largo es cero. Si le pido que me dé el índice de un elemento que no existe, que me dé menos uno. Si le pido el índice de una lista vacía, me tiene que dar menos uno. Si pido el índice de una lista vacía de algo que no existe, me tiene que dar menos uno. Y las cosas que uno testaría usualmente, ¿no? Que le puedo poner lo mismo en la lista varias veces y va a estar esa misma cantidad de veces. Que le puedo padear dos veces lo mismo. Que si le pongo dos veces el mismo número, le saco uno, me queda el uno al menos y el largo. Todas cosas muy, 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 muy simples que han hecho que esto explote el código de los alumnos. No es más rolete. Sobre todo estas, no de... Trabajar con lista vacía es... Prácticamente la mayoría no piensa en los casos básicos. O sea, no leen los casos con lista vacía y se rompe todo esto, explota. Pero, en fin. Tests usuales yo les escribiría para asegurar la corrección de una lista. Y ya está. Ah, ok. Bien. Entonces, algo que le dije fue la introducción a Unistest, que me acabé notado. El framework que hemos usado para escribir test es el Unistest, es una biblioteca que está en la biblioteca estándar de Python, me provee que son un framework de trabajo para escribir test cases, para correr los test, también me provee un corredor de test con autodescubrimiento de test. Hay mucha documentación, hay muchas charlas, tengo que aprovecharlas también por ahí de conocerlo. Y lo más importante para contarles respecto a nuestra experiencia para escribir los test es, cuando yo escribí los test sobre nuestro código de la lista, no se me ocurrieron más de, no sé, 10 test. Dije, bueno, los casos raros, el caso usual y nada más. Cuando empezamos a correr con los códigos de los alumnos, empezamos a tener mucho de, los test me pasan, en algunos test pasan y otros explotaban. Cuando uno va a ver por qué pasa eso, agarrar un código particular, la creatividad que tienen los alumnos para escribir código, es admirable, realmente es admirable. Para escribirlo mal. Sí, para escribirlo mal, ¿no? Entonces, a veces está la función correcta, que el comportamiento es correcto, pero tienen tres ifanidades hacia adentro, porque contemplan el caso de la lista vacía, la lista con un elemento, la lista con dos elementos y recién hacen un bucle para recorrerlo todo. Porque les cuesta pensar, ¿no? Porque hay todo un ejercicio... Uno, porque les cuesta pensar. No, 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 yo en eso, yo he estado en ese lugar y pensar en atraer, digamos, la generalización de un algoritmo no es simple y se nota mucho el alumno promedio como que tiende a tener una cosa bastante fea en el código. Con lo cual, a veces, no basta con testear la lista nosotros, la lista de uno, dos elementos o tres, sino que a veces tenemos que poner cinco elementos para que exactamente el caso de este patológico explote. Entonces, en función de eso, muchos de los test que hemos empezado a agregar, o sea, hicimos la test suite, la publicamos en este framework que es el final de la película, empezamos a tener los casos particulares de todos los grupos, entonces volvíamos al reto, agregábamos un test, el documento en el comentario era, gracias grupo 13 por la idea creativa de este test, y poníamos el test donde ponían tres elementos, donde los tres fueran primeros, el cuarto y quinto, el quinto no sé qué, y recién ahí explotaba para ese caso, pero bueno, era un posible flujo que se le ocurría, que estaba bueno. Sí, sí, a la hora de borrar elementos en una lista enlazada y no dejar con los punteros colgando, o después había ejercicio con árboles binarios, hay gente que hacía los sprangs. Sí, pero bueno, es toda una experiencia, entonces por eso es que digo que en este caso fue el Student Living Test Development, porque en función de lo que los chicos estaban haciendo es que los test fueron creciendo, y seguro que hay más cosas que no están cubiertas, pero es difícil pensarlo a priori, si no ves cómo se ponen creativos. Bien. Entonces hasta acá tenemos el punto donde podemos agarrar el código C que ellos escribieron para algún tipo de objeto de datos, y podemos correr test de unidad para ese tipo de objeto de datos. Lo que nos faltaba cubrir es que, como dijimos antes, no solamente que ellos proveen bibliotecas particulares para este objeto de datos, sino que además tienen que proveer una interfaz de línea de comando que usaba, digamos, todos los tipos de datos con sus dependencias entre sí, y provee presencia sobre el millonario. Acá les mostramos un ejemplo, este es la implementación base que tenemos, de qué es lo que esperábamos que ellos hagan, y lo que Matías va a contar ahora es cómo también automatizamos el testeo de este, de la parte que es manual, de elegir opciones, y cargar y usar el cargar. ¿Se lee de fondo? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Estamos? Sí. Estamos. Son ejemplos de cómo funcionaba la interfaz de línea de comando con un diccionario de la implementación que nos pedíamos. Entonces, podemos ver. Teníamos los test de línea, ¿no? Los test de línea nos permitían testear cada función, cada método de estos TATs por separado, y de forma más o menos aislado. Pero muchas veces también parte del testeo que hacíamos a la hora de evaluar era meter el arbolito que, de una determinada forma, sacar el nodo que estaba arriba del otro, pero que obligaba a rebalancear el árbol donde fuera, y para hacer eso en un test de unidad era medio más complicado, y también teníamos la necesidad de testear el main y el programa que hacían. Entonces, hubo buscar otra forma de testear la línea de comando, porque nos parecía que si automatizábamos esa tarea, era tirarle el mismo arbolito a todos, hacer la misma operación y ver que sea más medio, casi siempre. Entonces, buscando cómo hacer eso, la forma que encontramos de solucionarlo en ese momento fue usar Backstack. Backstack es una herramienta que permite controlar y automatizar otros programas. Es decir, que yo puedo interactuar, un programa de línea de comandos, usando Backstack, especificando lo que espero que me demuestre en la salida, y la entrada que yo quiero transmitirle de acuerdo a cada salida que recibo del programa. Está basado todo en Backstack, así que era escribir algunas reflexiones regulares. Esto, bueno, subiendo un ejemplo, es un ejemplo de interactuar con FTP, con Backstack, entonces uno espera determinado patrón, a esa respuesta si no falló le enviará una línea determinada de entrada, se va bien, va bien, ahí al final muestra inglés, que le devolvió la última llamada de Backstack, y además podemos devolverle control al programa también. Con esta herramienta buscamos la forma de automatizar la ejecución del programa para borrarle determinadas pruebas con determinadas entradas y determinadas salidas operadas. Entonces, alrededor de Backstack, lo que hicimos fue armar una herramienta que nos permitía escribir con una sintaxis un poco más simplificada la entrada y salida esperada, y a comentar si la salida esperada no coincidía o la entrada fallaba por alguna razón. Y inventamos unos fixtures a Backstack para escribirlo más fácil y una forma para borrar esos fixtures contra cada uno del programa. Entonces... Iván. 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 se va imprimiendo a medida que se va corriendo cada cosa, cada línea. Esto decía lo que esperaba por salida, esto lo que queríamos ponerle por entrada, esto lo que si la salida no se correspondía con lo esperado, el mensaje de fail que mostraba. Y eso, más o menos de todo, es una cuestión muy, muy, muy simple. Creo que ha sido un poco más simple de escribir casos de test. Y además decimos al bichito que nos corre. Ahora, usando un expect, para el cual necesitamos un par. Entonces, no, expect is to run, el bicho este, del cual le vamos a pasar una b, que es la que me muestra los mensajitos cada vez que pasa por un comentario, el comando a correr, que bueno, nosotros estábamos corriendo con byline, cada vez que corrimos, que es la que? Menos menos click check. Menos menos click check. Work pull. Menos menos click check. Y las palmas torres. 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 Entonces pasamos al comando a correr, y el fixpurt, contra el cual queríamos correr. Corre el momento. Y no anda, claramente. ¿Por qué? Tiene que pasar al menos vento al número. Al menos paso. Ahí está corriendo el fixpurt, contra el programa. Y lo va a decir. Paso a paso. Lo va haciendo. Entonces, que si le podríamos forzar alguna cosa que falle, para que llegue a hacer un circo. No lo sé. Le damos. Esto va a hacer todo el ingreso de datos que va corriendo ahí. Pero, cuando nos acercamos a 6, decimos que va para atrás. 10. Esto va a correr. Entonces, corro de nuevo el fixpurt. Agrega, 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 sobre todo el ingreso. Corra. Y ahí que se taló. Agrega. Perfecto. Y eso sale. Esta corrida sale con el código de error. Y trató con el proceso del código de error. Entonces, si una vez contiene algo corriendo todo el proceso, puede detectar los fallos también. A eso es lo que le llamábamos los 2-3 de aceptación. Así que, entre otros, los 2-3 de aceptación. Así que, entre otros, los 2-3 de aceptación. De lo que estábamos provechando los manuales. Exactamente. Entonces, ¿qué es un reglamento múltiple? Es para correr casos de test contra la aplicación terminada. Y bueno, la otra tecnología que usamos es BASH. Lo más simple de todo. ¿Qué pasa? Tenemos una serie de elementos separados que juntamos todo el correo. y tenemos algún código de retorno general. Se podría haber hecho en Python también. O usando algunas de las cosas... ¿No sé si está Marquitos que llevan acá? No. Lo que está haciendo Marcos ahora Ayrton. Que es lo que... No, Marcos va a contar ahora en la Ayrton sobre Ayrton. Que está proveyendo una biblioteca para Python. En donde uno puede como escribir BASH. O acceder al GFG antes de Python. De una manera muy simple. Está bueno. Mi experiencia está ahora sin probar eso. Es que hay cosas que escribir las BASH. Es mucho más simple escribirlas en Python. Entonces, eso fue lo que hicimos en este caso. Básicamente, una script que... Junta todas las cosas. Y escribe correo los tres de unidad. Compila y demás. En caso particular... Por ejemplo, tenemos con este BASH. Correo los tres. Correo los tres. Correo los dos de aceptación. Y es muy simple. Tenemos un parseo mínimo de opciones. Si queremos correo los dos de aceptación o no. Si queremos usar valga no no. Mostramos un pequeño menú. Hacemos el parseo de argumentos. Después compilo. ¿No? Lo que necesito para hacerla de aceptar y falla. Algo que es interesante. Que los errores de compilación no los mostramos. Digamos, el ojo que tiene este script. Lo terminamos mostrando los usuarios en este corredor. En este servicio corredor de cosas. Llegó un punto que los... Me estaba preguntando que... Me estaba preguntando que yo como que es una ronca. Llego un punto que los culeros listos. Tenían el código. Les proveemos el servicio, que era un servicio web, para que ellos suben su código y les corran los tests. Y no compilaban totalmente. Les daban un error, como les mostraba el error de compilación. Cambiaban una cosa y subían todo de vuelta. Y nosotros estábamos correndo el servicio de imagen virtual en la compu de casa. Donde claro, empezaron a casotearlo dos horas antes de la entrega. No compilaban ellos, no estaban compilando, o sea que subieron las cosas con errores de compilación de sintaxis. Entonces ellos nos dieron broncón bárbaro. Entonces lo que hice fue, yo me guardo en la compilación en un archivo de compilación, porque después lo usábamos nosotros a veces, o para ver algo particular, pero ellos en la aplicación web le decíamos, error de compilación, fíjate localmente y después subilo, porque si no estaban usando al software este para compilarlo. No teníamos usuarios, o sea que no era que podíamos saber quién le estaba pegando. Sí, era anónimo, porque si no iba muy bajamos cabeza, cortábamos cabeza, pero bueno. La solución había sido este y se había hecho. Claro, pero teníamos que poner implementar banco IP, viste, y ellos están accediendo de la facultad, con una LAN, que tenés 50,4% de FMP pública, entonces, nada, bueno. ¿Poner ese usuario? Sí, también. Por eso no lo tenía por usuario, entonces ahí teníamos bien identificado quién era. Sí, también ellos, el código lo tenían que subir como un tarpa, un tarpa, ¿no? con un nombre, que para la entrega final tenía que bachear una reggae, para que ellos tenían que poner sus apellidos, su nombre de grupo y subirlo. Entonces, en las entregas anteriores, cuando ellos probaban, no ponían Pepe Fulano Grupo 2, sino que ponían A, B, Grupo 99. ¿No se empezaban a subir? Claro, empezaban a subir tarpa al anónimo, con estas legítimas, ¿sí? No, no, pero bueno. Fue muy interesante, por eso es lo que estamos contando ahora la experiencia. Corriamos, bueno, nuestra aceptación, si estaba al usar un pedido, corríamos con bachear, fíjense que ahí, en la línea 85, estoy usando el corredor de test de Unitex, con autodescubrimiento o no, sin las opciones no pedidos test case en particular, con bachear también para ver el reporte de memoria, y bueno, Corri y Arte Unida, la aceptación se sepa. Es muy simple, pero como que nos fue bastante útil usar bache. Y bueno, ahora viene el final de la película, que es el trinicho que une todo desde San Luis Omar, que Jaime y Matías nos contaron. Bueno, sí, como dijimos al principio, era difícil proveer una herramienta, una forma de darle a ellos los test, a los chicos, para que corren las cosas, porque, bueno, tenía todo esto por atrás, de compilar la librería, correct test, compile, etc. Entonces, finalmente sí, decidimos que teníamos que proveer algo, un servicio, que se lo corriera por ellos y les diera la salida, que idealmente debería haberles dado el feedback que necesitaban para encontrar donde tenían los problemas. Entonces, para eso hablamos un sitio, con un class muy, muy, muy simple, que haciendo llamadas a su process y con un par de settings, permitía correr tareas. Donde las tareas eran, de acuerdo al proyecto en que estuviera el curso, correr una suite de test completa y hacer el chequeo de mora y todo, y al vacilar que mostró el log de salida de los usuarios. Este sistema también lo usamos para las evaluaciones que hacíamos. O sea, hacíamos evaluaciones en cada entrega, individuales, donde hay un suite de test especiales para las evaluaciones también. Es una versión ultra recontrasimplificada de Jenkins, podrían pensar, y de ahí el nombre, como obtenido el nombre de mayordomo, lo usó Jaime. Jaime agiló tal protagonismo durante el cuatrimestre, que la gente, los chicos, hablaban de Jaime. Jaime me rebotó el código. Jaime se equivocó Jaime. Cuando Jaime era el mensajero, cuando digamos. Pero bueno, así pasa. Aparte, por supuesto, que como ellos no aceptan que su código estaba mal, era Jaime está mal. Jaime está mal. Entonces, bueno, nuestras tareas, en particular, se reducían a subir archivos en el código C, ejecutar el comando, que era lo que llamaba Monati en Bash, que lo que hacía era, en realidad Jaime, la logica de Jaime era, vos decime los archivos que esperas que te suba la gente, darme cuál es el esqueleto sobre el cual unir con los archivos fuente, y sobre eso cobrar un comando dado. Entonces, nosotros teníamos archivos provistos por la cátedra, que eran las cuestiones auxiliares que no pretendíamos que ellos implementaran, como lectura de párrafos en entrada estándar, o funciones auxiliares para algunas otras cuestiones. Eso conformaba nuestro esqueleto. Ellos subían el código C que habían implementado, se unía todo en una carpeta temporal, se corría en el test, se guardaban los logs, y se mostraba la salida a los logs. Entonces, para mostrar en marcha esto, vamos a poner a correr a la imagen. Bueno, como decía, Matías Jaime es un servicio web, con lo cual se puede acceder desde cualquier browser. Una cosa que no resolvimos del todo prolijamente, que está en la parte de las conclusiones, pero con todo un corto tiempo que me voy adelantando, es que los chicos agarraban un tarmac con sus códigos, lo subían, y nosotros lo descomprimíamos, lo juntábamos con otro código nuestro de soporte, y corriamos. Y a priori no hacíamos ningún tipo de escaneo sobre el código que nos mandaban ellos, con lo cual, tranquilamente, podrían tener un OS System, rm-rf punto, o punto, 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 metatudiera permiso, y eso iba a andar. Entonces, mínimamente, nos hubiera gustado tener un entorno totalmente al lado por su vida de ellos, como no llegamos a hacer eso, lo que teníamos era una máquina virtual, corriendo en una compu, entonces a los subos, bueno, se rompían, rompían toda la máquina virtual, y se perjudicaban ellos mismos, porque Jaime quedaba fuera de acceso, pero bueno, ese era el nivel de acceso. En el caso del documento político, que ellos también lo van a sobrar, porque se quedaban dando vueltas. Entonces, para el caso del diccionario que mostrábamos recién el corriendo, teníamos una tarea que, o bien venían a subir los archivos por separado, o bien un target Z con los tres archivos enterados, entonces, no si teníamos un target Z armado, pero podemos subirlos por separado. Los alumnos deberían subir el dic.c, el list.c, y un index.c, que era parte del par, que conformaba la tupla del funcionario, entonces eso, triggeriaba la tarea, que era todo sincrónico, no que era en salida progresiva, ni nada del estilo, porque no tuve tiempo, no porque no hubiera querido hacerlo. Entonces, después de un rato, me hacía toda la magia, que va a decir que ya no es rápido. Falla. Muy bien, falla. Entonces, un semáforito. ¿No dejaste el text play cambiado? El fixture rojo. Ah, el fixture rojo. ¿Cuánto es? Fertió lo intento. Entonces, sí. Parece que está mal. El semáforito rojo, por más que parezca obvio, no he despedido de que era... A mí me decían, profe está todo bien, ¿no? Y uno miraba la corrida, y tenía el semáforito rojo. Y decía Facebook, pero estaba explicado todo. No, Jaime, acá fue como dice, que la gente no lee los mensajes, y es cierto, ni la gente. ¿Qué? Jaime tiene que hablar. Jaime tiene que hablar. Error. Sí. 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 Pero bueno, entonces ahí vieron que ya salía, se mostraban los tests que me he corrido, entonces en algún caso de error, está el nombre del test, porque está la opción Verbox, del corredor del test de UnityTest. Bueno, ahí es donde es otro punto de mejorar, que está en las conclusiones, no alcanzó para nada. Cuando tenían una falla, los chicos se quedaban bloqueados directamente. Si ven, ahora que está solicitando una contra corrida a Matías, cuando termine de dar todo el output, la URL, vieron que tiene un ID arriba, entonces era como el identificador único, con lo cual los chicos nos tiraban el identificador único, nosotros mirábamos que había, como que le dábamos una mano con eso. Pero bueno, en general, vamos a ver. Sí. Todo esto lo armamos a medida que pasaba el trimestre. O sea, pasó el primer proyecto, era muchísima gente, y era un proyecto más simple de todos, que era implementar los algoritmos de entrenamiento, y dijimos, ah, no, es todo así, y corregir el proyecto que sigue, nos va a demandar dos vías de estar corrigiendo gente. Entonces, empezamos viviendo los tests. A medida que criamos los tests, dijimos, esto no lo va a poder corrar, necesitamos proveerle algo encima de eso. Y bueno, y así, fuimos armando todo sobre la marcha, corrigiendo cosas, y todo el resultado, que probablemente no lo toquemos hasta que empiece con el tel que viene, y digamos, a otro texto le falta algo. Sí. Pero bueno. Entonces. Las conclusiones, más o menos, para ir cerrando la charla, cosas que faltan, como les decíamos, bueno, hay algo que es muy importante, y eso es lo que dijo Matías de CETA, y es lo que dijo recién Facu, desde su charla de Python 3, cuando hay una excepción a nivel del código C, que está haciendo acceder a Python, lo que vos ves es el secfoto, la excepción, digamos, nosotros lo hacemos escribir mucho hacer para los chicos en el C, usar la librería hacer, escribir mucho hacer, especialmente para todos los que son precondiciones de las funciones. Y, muchas veces, ellos mismos violan sus mismas precondiciones, ¿no? Dicen, acá no tengo que recibir nada que sea nul, y pasan un nul, porque no chequean en otro lado. Y, bueno, cuando esas cosas se propagan, toda la ejecución, cuando sumitaban a Jaime, su código con estos bugs, directamente, toda la ejecución de ustedes se interrumpía, y se mostraba todo el error, pero se interrumpía, y nada más se corría. Entonces, para alguna gente que tenía ser jefes muy tempranas, o justo como los textos se corren en orden aleatorio, el primer test usaba la lista vacía, preguntarle algo a la lista vacía, que se le rompía la mayoría, no tenían ningún feedback más, porque ahí abortaba toda la corrida, y, entonces, eso estaría bueno, ver, si se pudiera rapear, y hacer try and set de las cosas, y seguir corriendo, estaría muy bueno. No sé, yo le preguntaba a Facu hoy, dijo algo, de que en Python 3, uno puede agregar un handler nuevo, y si hay un set fault, a nivel C, te va a mostrar la información, en vez de morirse completamente, te va a mostrar la información, pero entiendo que uno no puede recuperarse de esta situación, entonces nos mostraríamos la misma. Pero bueno, y la otra cosa, y otro problema importante que tuvimos, es que, no sé si lo han usado, alguien que ha trabajado con Valterine, o te vaguea su memoria, bueno, son poquitos, pero, Valterine te da mucha información, muy útil de tu programa, de los accesos invalidos que tenés a memoria, de lectura y escritura, y de los mix, sobre todo, de la memoria. Cuando nosotros teníamos, set types y Python en medio, corriendo los tests, usábamos Valterine también para recordar esas cosas, pero el output que genera, es ilegible, inmanejable, porque, Python, a priori, como está escrito en las ideas de Python, y como está compilado, Valterine piensa, por cómo manejar la memoria de cPython, y demás, que pide memoria de manera preemple, y cosas así, piensa que hay un montón de dics, y un montón de problemas de memoria, que no son reales, googleando un poco, lo que encontré, que tenía que recompilar cPython, con un flag en particular, para que Valterine, los errores fueran reales, y no es falso positivo, eso no lo hicimos, en vez, en el script bash, que chequeaba si había problemas de memoria, hacía greps en el output, por palabras clave específicas de nuestras cosas, y si encontraba resultados, que era el problema nuestro, de los alumnos, y si no, todo el resto lo ignoraban. ¿Qué pasa? LLB. LLB. Ah, mira, no lo conozco. En el tiempo de comunicación, en el binario, que ya tiene, el código para chequear, con el cliente de la vida, Está bien, está bien, el código para que los links, los links que reportaba, fueran parte del código C, implementado por ellos, y no del código del país. Y bueno, al cerrar, cosas que hemos ido, nombrando los alumnos también, porque eso es todo que yo. Los alumnos, poder reportarle a los alumnos, algo más, además del nombre del test, porque, se demostró que no era suficiente, para que ellos, interpretaran qué es lo que fallaba, o chequear el uso de memoria, de forma más simple, y va a aislar, ¿verdad?, aislar el entorno en el que llamó Jaime, y poder, por ahí, mejorar algunas cuestiones, de utilidad. Pero, hay un parecer. Creo que otra de las conclusiones, es que, darle los test a los chicos, no va a alcanzar, para que ellos entiendan, qué está pasando, va a haber que hacer una prosa, o algo, que diga, este test está poniendo, al 1, al 3 y al 5, en la lista, está sacando el 3, y no está, cosas del estilo, porque, hay una barrera, que, que es rara distinguir, pero es una barrera alta, para que ellos entiendan, qué es lo que está ocurriendo. Porque, también el concepto del test, era absolutamente nuevo, para ellos. Entonces... Había algo que les cuesta mucho, es, escribir un mail, acotado, a testear, una determinada función, de un determinado dato. si uno le decía, create una lista vacía, agrega dos elementos, y fíjate que eso funciona, en el código C, les cuesta mucho, no, tenían, vagancia de escribir ese código, o, no sabían cómo escribirlo, pero, eso fue parte de las cosas, que forzamos también, cuando implementamos, una especie de parcialito, de cada entrega, que le exigían eso. O sea, escribir un mail, acotado, a testear una determinada funcionalidad, y también le agregamos, a nuestro equipo, que nos permitía, por ahí, obligarlo, a escribir, a enganchar, escribir código, de la nada, que eso por ahí, les costaba bastante. Y creo que eso es todo, hay unos links, por ahí, que eran disponibles. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? ¿Quieres? ¿Alguien? 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 ¿Sugerencias? También son bienvenidas, sí. Yo recomiendo, que funden palabras, porque ahora, que está todo automatizado, en los comentarios, o en cualquier cosa, y, he visto, compañeros de facultad, que hacen eso, por ahí, en los comentarios, de código. Porque, realmente, vale, que se satea, y le queda, que se llegue, a donde se va, con el centro. No, si, 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 de todas maneras, algo que decimos al principio, nosotros, lo que reporta Jaime, del código, de un alumno, no es, ni diagnóstico, para nada definitivo, ni para mal, ni para bien. No, bueno, sí, está bien, sí. Pero, en realidad, es interesante, pero la verdad, si a mí, los chicos me putean, no me preocupa, o sea, sé que los alumnos, eventualmente, te putean, no te odian, o se ensañan, así como hay otro, que se termina en el fan club, ¿no? En la computada. Y está buenísimo, también están los que no nos pueden ver, por, 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 por el nivel de exigencia, por lo que fuera. Entonces, hay cosas más que aprendan, digamos, si tienen el código computeada, entendiéndose, más o menos, mi objetivo está cumplido, que es que aprendan a codear, y entiendo. No saben, ¿no? ¿Cuándo ustedes han podido con esto? Estaban, lo que pasa es que era muy difícil exigir el estilo de código. Muy difícil. O sea, era la manera. Por otra manera, se daban un tipo de link, de alguna herramienta de chequeo del estilo de código. Lo contemplamos. Lo contemplamos, le hemos dado, nosotros le damos un poco de código, esqueleto, partillo completo en el principio, le dijimos, sigan el estilo de la cátedra, y muchos, cuando le explican cuál es el estilo de la cátedra, como que van a dar un código y no distinguen el estilo que tiene un código dado. Tenés que explicarles, mire, esto tiene cuatro espacios de tentación, la llave así, la mayuculización así, como que lo aplican. Pero, algo que me llamó la atención, es que vos, mostrándoles el código, no distinguen que el código de ellos no está escrito visual, o sea, estilísticamente, compatible con otro código. Entonces, nosotros hubiéramos puesto, a lo mejor, alguna herramienta que haga link del código, pero ya tenían tantos errores, antes de eso, que era poner, una etiqueta más, y no ganábamos, no encontrábamos ganancia del cliente. Sí. 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 Pablo. ...de cómo, si mejorar la calidad del código en nuestro saludo, a partir de tener una herramienta, de tener más feedback del código que hay. Muchas veces, hay muchos chicos que empiezan a preguntar, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, yo leé, pero no te van a preguntar, muchas cosas, si mejorar la calidad del código que estábamos viviendo, o, sí, sí. Sí, sí. El año anterior, la mecánica era, trabajar en grupo de tres, presentar grupo de dos por grupo, pero evaluación individual, la evaluación individual es, presentás, profesor, alumno, qué hiciste acá, qué hiciste acá, si yo quisiera cambiar tal cosa como lo cambio, esto no anda, ¿por qué? Y me dieron rato. Entonces, me pasó que mucha gente, eh, tenía una evaluación oral muy buena, el año pasado, y este año, también tuvo una evaluación oral muy buena, pero cuando vos le hacías escribir código, que era la parte del parcialito, quedaba totalmente bloqueado, no podías generar código. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que tuvimos un feedback de la performance, de los alumnos, mucho más realista, en cuanto a lo que nos interesa, que es que puedan producir código. Y a la vez, el hecho de tener Jaime disponible todo el tiempo, hizo que las entregas finales de los grupos, sean bastante más correctas, que lo que han sido otros años. Una cosa es que ellos, realmente, no se les ocurre probar, no se les ocurre. Se agarran, agarran su propio código, y como piensan que está bien, lo prueban con tres cosas, y en su ciudadano, donde está, y va a ser otra cosa. Es interesante que, al menos, un pre-citerio, que es código bueno, porque muchas veces, porque cuando uno es un amigo, de los programas, de mi ley, tiene un new software, entonces, si, si, o sea, exactamente, más o menos, pino igual, métricas reales, no tenemos más que, la experiencia, empírica, de ver cómo mejoró el código, en las entregas, que eso sí, es una realidad, como vos decías, muchas veces, los alumnos lo preguntan, que llevaban junto a la entrega, y entregaban lo que tenían, sin haber tenido ningún feedback anterior, porque no, no lo pedían. y en estos casos, digo, uno llega a una entrega, un poco más pulida, y con casos de prueba, en los cuales, uno intentó, demostrar los errores, más comunes, usuales, que aún se le ocurría, entonces, creo que en ese sentido, sí. Lo que sí, que acá, un poco de medir, es, si, hablando mal y pronto, si con esto, lo hundiamos más, a ellos, o menos, creo que en general, el porcentaje de aprobación, se mantuvo, de un año a otro, pero fue, desde mi punto de vista, fue bastante más realista, la primera vez, o sea, el primer pastelito que hubo, con esta modalidad, como que fue, bastante deprimente para todos, para alumnos y profes, entonces, una charla, una cuestión ahí, de qué significaba, porque también se pusieron, muy largas, le dábamos una tarea, muy adotada, que ahí es que, los docentes, la resolvíamos en diez minutos, le dábamos una hora a ellos, para resolverla, y se podían muy largas, eso es por el constante de tiempo, y, bueno, charlando un poco, y hablando de practicar, como que eso resultó, y yo creo que, el porcentaje de aprobación, se mantuvo, pero como que fue más exacto. si, hay muchas cosas para pulir, seguro, porque, fue, improvisado y armado, sobre el curso, del cuatrimestre, pero, creo que la experiencia, fue buena, y está bueno, para mantenerlo, y, incrementando, la funcionalidad, y el feedback, de tal forma, de que, los alumnos, empiecen a valorarlo, y nosotros, también podamos, no tener que estar encima de todos, permanentemente, porque muchas veces, si, no se acercan, algunos se creen, que uno tiene que salir, persigue, y, por lo menos, ayuda a que todos, vayan, más o menos, para ello. Si, si, un montón, sube el Google, el infinito, generalmente, sin maldad, generalmente, sin maldad, entonces, había un, teníamos, digamos, mataban, el proceso, después de, la interpretación de Jaime, este es un proceso, y tenía la detección de, time out, y ahí le cortábamos, la dirección, si. Bueno, muchas gracias.